Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el piloto español de McLaren, Fernando Alonso porque como sabemos el bicampeón asturiano regresa a Mónaco dos años después y bueno, como dicen mismo, requiere de una apuesta a punto única bueno, como sabemos el piloto español del equipo McLaren se ausentó en la edición del año pasado, 2017 por su participación en la edición del año pasado también de las 500 millas de Indianapolis y bueno, que fue una carrera muy exitosa para él, aunque nunca terminó y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao